¡Hola, hola! ¿Cómo están? En este video les quiero compartir una idea para hacer un organizador para joyería. En este organizador puedes meter todos tus anillos, tus aretes, tus collares y todas esas cosas. Y como esta manualidad está pensada más que nada para mujeres, te quiero hablar de una aplicación que es perfecta para nosotras. Y quiero agradecer a Clu por patrocinar este video. La aplicación que te quiero enseñar, como te dije, se llama Clu y es la aplicación número uno recomendada por los doctores. Esta aplicación es súper perfecta para nosotras las mujeres porque te ayuda a entender tu ciclo menstrual, así sabrás con más exactitud cuándo será tu próximo ciclo y también cuándo es más probable que quedes embarazada. Entre mayor información ingreses, mejor serán las predicciones, así para que sepas exactamente cuándo va a ser tu próximo ciclo. La información que le puedes poner es como, por ejemplo, tu estado de ánimo, tu ejercicio y cosas por el estilo. A mí me encanta esta aplicación porque no solo su diseño es lindo, pero también es súper fácil de usar. Te recomiendo que ingreses la mayor información posible que puedas para que así la aplicación Clu pueda registrar toda esa información y te conozca más para predecir exactamente tu ciclo. En esta misma aplicación también puedes ingresar el ciclo de alguna otra persona. Esta aplicación es gratis y está disponible para iOS y también para Android. Te voy a dejar el enlace para la descarga en la descripción del video. Y asegúrate de registrarte para que toda tu información quede resguardada. Clu te ayuda a obtener datos sobre tu ciclo menstrual para que así valores y cuides de tu salud. Y ahora sí, vamos a empezar con la manualidad del día de hoy. Lo que vas a necesitar más que nada es cartón y no te voy a dar una medida específica porque todos conseguimos cartones de diferentes grosores. Mi cartón mide 3 milímetros de grosor y tampoco te doy la medida porque depende del material con que lo vayas a borrar. Solo para que te des una idea, mi cartón mide 15 por 20 centímetros y esta es la pieza básica con lo que vamos a empezar todo. A esta pieza le vamos a poner dos laterales largos y dos laterales cortos. Los largos miden de largo lo mismo que mide la pieza básica. Para cubrir todas mis piezas y darle un mejor acabado, yo les voy a poner primero pegamento en barra y los voy a cubrir con papel blanco del que se utiliza para sacar copias o imprimir documentos. Es un papel bien básico pero lo puedes cubrir con el material que quieras o del color que tú quieras. Y de esa manera voy a cubrir todos los laterales de mis cajones. Para la parte que va a ser la base, la voy a cubrir de esta manera poniéndole una hoja en blanco casi completa y por el otro lado voy a doblar y pegar los extremos. Para cubrir esa parte que me quedó ahí, tan solo le voy a poner un poco más de papel pero esta parte que va a ir por abajo pues no importa así que puede quedar descubierta. Así es como se ve la parte base y ahora vamos a empezar a formar todo. Yo voy a utilizar silicón caliente pero puedes utilizar el pegamento de tu preferencia. Hay que empezar pegando los laterales largos, uno en un lado y después el otro. Ahora como te dije, los laterales largos miden lo mismo de largo que la pieza base pero los cortos van a medir el espacio que quede entre los dos laterales largos. De esta manera puedes hacer todos los cajones que tú quieras. Yo voy a hacer 6 cajoncitos y los he cubierto con blanco para que no se vea el cartón pero después lo voy a cubrir con un papel más bonito. Ya que están los cajones listos, ahora es tiempo de poner las divisiones. A este por ejemplo le voy a poner 3 para que me queden 4 espacios y le puedes poner el número de divisiones que tú quieras. Por ejemplo aquí hice 4, aquí de este lado 2, 1, aquí otras 2 o le puedes dejar sin nada. A uno de ellos lo que voy a hacer es poner a divisiones pequeñas y en uno de los lados le voy a poner papel toalla para que ocupe un poco más de volumen pero bien le puedes poner tela. Con un poco más de papel toalla de cocina voy a hacer un rollito. Lo voy a asegurar con el silicón caliente y ahora sí lo voy a cubrir con la tela para que le dé un terminado más bonito. La tela que yo voy a utilizar es una tela bien suavecita de color blanco pero tú puedes utilizar los materiales que tengas. Es por eso que también no te doy las medidas porque este organizador se puede hacer de cualquier medida con las divisiones que tú quieras, con los cajones que tú quieras. Ya que tengas todos los rollitos, ve los acomodando en su lugar. A mí me cupieron más o menos como 8 creo y la idea es que queden un poco apretaditos porque ahí se pueden poner los anillos y así para que no se salgan. Esta siguiente pieza de cartón que tengo aquí va a ser la base de todo el organizador. La medida va a depender de la medida que hiciste tus cajones. Por ejemplo, yo voy a poner mis cajones en la parte de encima y solo para que te des una idea, mi base mide 27.2 centímetros. La idea es que de cada lado del cajón quede un extremo exactamente de la misma medida. También se tienen que cortar otras secciones de cartón que miden de largo un poquito más que el cajón en sí y de ancho lo mismo que el cartón. En este momento solo estoy sobreponiendo las cosas porque lo que quiero es sacar la medida que tiene de altura todos los cajones juntos con las divisiones. Para poder cortar esta pieza necesitamos saber esta medida así que de altura va a tener lo que miden los cajones todos así ordenaditos. Después necesitamos otra tira larga y después otra pieza que mide exactamente lo mismo que la que puse. Como ves, la medida que tiene aquí es la medida que te dije que tiene que salirle de un lado de los cajones. Con esas piezas que te acabo de mostrar vamos a formar exactamente un cajoncito como lo hicimos al principio. Tenemos la base, los laterales largos y dentro de los largos van a ir los cortos. Aquí ya los tengo cubiertos de papel y también necesitamos otra parte que mide exactamente lo mismo que esta que es la misma altura que los cajones. Y para asegurarla vamos a necesitar un poco de cinta adhesiva. Yo voy a utilizar cinta masking tape y la idea es ponerle aquí en la orilla para que quede como una puertita y esto se pueda abrir y cerrar. Esta parte va a ir en uno de los lados. Ya cubrí esta parte con papel blanco pero ahora le voy a dar mejor terminado cubriéndola con este papel. Lo cubrí en la parte de enfrente, en la parte de atrás y por todos los lados. La parte de atrás, esta no necesita estar cubierta porque no se va a ver. Para poder abrir y cerrar esta cajita voy a forrar un rectángulo de cartón delgado como de las cajas del cereal y lo voy a forrar con el papel que estoy utilizando. Como ves queda flexible y es perfecto para poderlo pegar sobre la tapa de la caja de esta manera. Después hay que darle la vuelta a la caja y por el otro lado hay que poner algún broche o algo para poderlo dejar cerrado. Yo voy a utilizar estos circulitos de cinta velcro. Le voy a poner uno aquí y después le voy a poner el otro. Después voy a cerrar la cajita presionando muy bien para que mis brochas queden súper bien pegados. El papel que estoy utilizando es un papel como para forrar regalos. Es metálico y a la vez un poco plástico y voy a utilizar cinta adhesiva y un poco de pegamento en barra para asegurarlo. Los cajoncitos simplemente tienen que estar forrados por la parte de enfrente y los dos lados. Este es un lado, este es el otro y por la parte de atrás y la parte de abajo no es necesario que los forres porque no se van a ver. Para darle un toque más bonito a mi organizador voy a utilizar unas florecitas que son unas rosas que de hecho son unas piezas para hacer pulseras pero las voy a utilizar para poder abrir y cerrar los cajones y también para darle un toque de decoración. Lo siguiente es empezar a armar ya todo el organizador y esta es la pieza base que ya tengo forrada con el papel y la primera parte que vamos a pegar es esta que es la lateral que tiene la puertita y lo que vamos a hacer es ponerle pegamento en la parte de abajo en esta pero no en la puerta para que la puerta se pueda abrir y cerrar y tiene que quedar exactamente en el borde mira como ves queda aquí bien al ras no más no menos y cuando la pegas y la abres te quedará este espacio porque ahí es el espacio de la puerta ya que tienes eso en su lugar vas a necesitar traer las divisiones que te dije que van entre cajón y cajón y simplemente están decoradas como dándoles la vuelta y quedan tres lados libres para que el pegamento o el silicón tenga como que más agarre y esto quede más resistente estas divisiones son un poquitito más grandes que el cajón en sí como medio centímetro o menos de largo es un poquito más grande pero de ancho es exactamente lo mismo primero ponemos un cajón y este va sobrepuesto no va pegado después vamos a pegar la división le ponemos el pegamento por un lado ya utilizo el silicón caliente como te dije y vamos a presionar contra la parte que está en un lado que es como que la que tiene puertita presionamos presionamos para que se pegue súper bien recuerda que solamente la división no el cajón después ponemos otro cajón pegamos una división ponemos cajón pegamos división y así hasta llegar hasta la parte de arriba con todos los cajones que tengas ahora toca pegar el otro lado recuerda que simplemente la división no los cajones le pones pegamento a las divisiones y a la parte de abajo de esta pieza recuerda que es a la base no a la puerta para que la puerta se pueda abrir y cerrar el último cajón si va pegado a la división y a los lados este va a ir hasta la parte de arriba y recuerda que va pegadito así que voy a presionar bien para que se pegue súper bien y por alguna razón esta parte me quedó más alta pero pues no importa porque lo voy a compensar el desnivel con un poquito de más cartón que ya tengo aquí forrado ahora vas a necesitar otra pieza que mide exactamente lo mismo que la pieza que es la base de todo el organizador y necesita los laterales obviamente porque vamos a hacer otra vez como un cajoncito pero los laterales de largo miden lo mismo pero de ancho uno mide 3 centímetros y el otro mide 2 centímetros este que va en la parte de enfrente que es más ancho lo puse delante del cartón este que es más delgadito no va a ir delante este va a ir sobre el cartón ya que están pegados los laterales largos ahora vamos a poner los laterales cortos y estos de grosor miden lo mismo que la pieza que mide 2 centímetros como te dije esta mide 2 y la otra mide 3 centímetros de grosor así que estas dos miden lo mismo que esta y estas dos piezas van a ir dentro de los laterales largos de esta manera ya que está todo así lo he cubierto con el papel que estoy utilizando por la parte de enfrente de los lados pero la parte de atrás dejé como ves un poco más de papel extra porque lo vamos a necesitar y lo que voy a hacer antes de pegar la tapa voy a poner un poco de goma eva o foamy en la parte de adentro esto es porque quiero decorar más y ponerle unos espejos pero si tú no tienes espejos te puedes saltar este paso también si tienes un espejo largo le pones ese yo tengo 3 pequeñitos así que es por eso que hice estos cortes en la goma eva y aquí simplemente estoy presionando para que se pegue muy bien la goma eva al silicón que le puse ya tengo la tapa así y fíjate la voy a poner de esta manera el lateral que mide 3 centímetros que es el más ancho va a ir hacia enfrente y es el que está cubierto bien con papel el lateral más angosto va a ir hacia la parte de atrás y es el que tiene el papel extra ahora necesitamos otra pieza que ya está cubierta con el papel y le ponemos pegamento en los 4 lados para que se pegue así por la parte de atrás y cubrir la parte de atrás y tenga un mejor terminado ya que está pegada esa pieza vamos a unir lo que es la tapa que está arriba a la pieza de abajo con un poco de cinta adhesiva ya sabes yo estoy utilizando cinta masking tape y le podemos poner unas 2 o 3 tiras para que quede bien asegurada la tapa ahora si bajamos el papel extra y lo ponemos en su lugar yo voy a utilizar cinta adhesiva pero esta vez es cinta adhesiva transparente ya está terminada la parte de atrás pero todavía nos falta un poquito en la parte de enfrente aquí en la parte de arriba queda un espacio el cual se lo voy a cubrir con un poco más de cartón cubierto con el papel que estoy utilizando se lo pongo de esta manera y para cubrir esa división le voy a poner un poco más de papel para que la tapa se quede en su lugar y no se vaya a caer hacia atrás se le necesita pegar un poco de cinta o listón yo le voy a poner este listón blanco en la parte de arriba y el otro extremo va a ir en esta parte de aquí abajo si quieres cubrir la punta que queda en la parte de abajo se la puedes tapar con más papel pero pues es totalmente opcional porque no se ve feo para poder colgar los collares dentro de los laterales que llevan las puertitas voy a utilizar estas piezas que yo les llamo tachuelas y lo que voy a hacer es pintarlos con esmalte para uñas de color rosa para que combinen y después le voy a quitar un poco de la punta para que no vaya a dañar mi organizador y ya que están pintadas y cortadas las voy a ubicar dentro del organizador en este lado aquí donde está la puertita le voy a abrir y voy a poner tres piezas de estas para poder colgar los collares y ahora sí ya está listísimo para que lo llenes con tus cosas si te pasa como a mí que después consigues donde poner tus cosas te sobra espacio consigues más cosas y ahora te falta el espacio espero que este organizador sea de tu agrado lo pongas en práctica la manualidad del vídeo de hoy fue inspirada por esta imagen que alguien me envió por medio de facebook así que te invito que me sigas en facebook me mandes tus fotos así con tus peticiones como ves yo viendo la imagen pude hacer todo el vídeo no te compliques por las medidas lo puedes hacer de cualquier tamaño lo puedes decorar con lo que tú quieras si te gustan estos vídeos de reciclaje con cartón plástico con otro material te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo haces mi canal es arte y salud en casa ya por último te quiero agradecer por haber visto este vídeo te recuerdo que tengo otro canal que se llama cute kawaii diy allá también hago manualidades pero con otro estilo y pues ahora sí me despido por ahora y nos vemos hasta el próximo vídeo que tengas un día bien 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 bonito chau chau Gracias.